Fue socializada la nueva directriz del modelo de gestión de la administración de impuestos y aduanas nacionales como Plan Estratégico 2019-2022, que incluye el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Tuluá. Son varios los aspectos que la Cámara de Comercio de Tuluá desarrollará conjuntamente con la DIAN. La DIAN a nivel nacional ha generado un plan estratégico 2018-2022 y dentro de ese plan estratégico lo que se busca, uno de los pilares fundamentales, es el acercamiento al ciudadano. Entonces, cuando hablamos del acercamiento al ciudadano es donde entran a trabajar las Cámaras de Comercio. Por el caso de Tuluá, nosotros tenemos más de 12.000 empresarios registrados en nuestro informe de registros públicos y es allí donde tenemos que empezar a trabajar para la creación de la cultura tributaria, que es el enfoque del acercamiento al ciudadano. La cultura tributaria es un tema en el que ambas entidades trabajarán. La cultura tributaria lo que busca es que todas las personas, de forma voluntaria, cumplan sus obligaciones formales y sustanciales, es decir, que paguen los impuestos que deben pagar. La modernización de la DIAN lleva muchas cosas dentro de una infraestructura tecnológica de punta, ampliación de la planta de personal, lo decía el director seccional también, la ampliación del horario de trabajo para que sea más accesible una ciudad como Tuluá. Es una ciudad comercial que debe tener una ampliación de un horario después de las 4 de la tarde para que la gente pueda hacer sus trámites, no solamente en las Cámaras de Comercio, en la DIAN, sino en otras actividades o otras instituciones. Entonces lo que buscamos con eso es trabajar de la mano y generar en conjunto esa cultura tributaria. Allí es donde entran a trabajar las Cámaras de Comercio, las universidades, en el fin de que la gente se formalice y cumpla sus obligaciones. Con las universidades también se establecerán convenios. Hablaba él de unos convenios que se llaman NAF, esos convenios los hace institucionalmente la DIAN con las universidades del país. Entonces lo que buscamos es que en la ciudad de Tuluá y en nuestra jurisdicción se hagan esos convenios con las diferentes universidades para que se capaciten docentes, se capaciten estudiantes y que estos docentes y estudiantes hagan un apoyo a la tarea o a la función de la DIAN en buscar el incremento de la cultura tributaria en nuestra región. Esta tarea entre DIAN y las Cámaras de Comercio de Tuluá y la región abarcará 24 municipios del área de influencia. Bueno, la DIAN tiene una jurisdicción de 24 municipios. Va desde el municipio de San Pedro hasta el norte del Valle del Cauca hasta Cartago. De esos 24 municipios entran a jugar cuatro cámaras de comercio. San Pedro con la Cámara de Comercio de Buga, Sevilla y Caicedonia con la Cámara de Comercio de Sevilla, 14 municipios con la Cámara de Comercio de Cartago y 7 municipios con la Cámara de Comercio de Tuluá. Entonces buscamos esa sinergia también de todas las cámaras de comercio, la DIAN, las universidades para que generemos esa cultura tributaria, la gente cumpla cabalidad con sus impuestos, el cumplimiento voluntario es indispensable y que no se vean sancionados. También se vinculará a la población que ingresa y sale permanentemente de Tuluá. Tuluá es una ciudad muy importante, está entre las 26 ciudades más importantes del país y en el Valle del Cauca es la capital del centro del Valle del Cauca, es una ciudad netamente comercial con una población flotante de más de 600 mil habitantes. La labor comenzará de inmediato articulando estrategias para el desarrollo de la misma. Gracias. Gracias.